¡Oh, mi Pai, misericordia! Ah, no, 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 entrevista no, suban a que vean el Cristo del Pacífico. No sé, le voy a preguntar al señor García, no, a mí no me han consultado en absoluto. Sigue la polémica del Cristo del Pacífico del presidente García. El viernes el presidente anunció que en el Morro Solar ya se estaban ensamblando las piezas de una gigantesca estatua inspirada en el Cristo de Corcovado de Río de Janeiro. Ese es mi regalo a Lima. El Cristo del Pacífico, que tiene la misma altura pedestal e imagen que el Cristo del Corcovado, va a ser un atractivo turístico, pero además una figura que bendiga a Lima y al Perú y proteja al pueblo cristiano. Inmediatamente después, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, aseguró que nadie le había consultado sobre la construcción de un mega monumento que afectará el paisaje de la Bahía de Lima. Me he enterado de que se trata de un Cristo igualito al del Corcovado, que no es el señor de los milagros, que no es el cautivo de Ayabaca. Entonces no sé, no sé cuál es la razón por la cual tenemos que intervenir en el espacio de nuestro litoral y de nuestra Bahía de Lima con una estatua de esas dimensiones. Para evitar suspicacias, el mandatario intentó dejar en claro que la inversión era privada y que no se habían utilizado fondos públicos. No hay un centavo de dinero del Estado. Yo he puesto mis ahorros ahí y convoqué una serie de empresas, especialmente algunas brasileras, para que nos consiguieran los escultores que conocen perfectamente el Cristo del Corcovado. El aporte del presidente García fue de nada menos que 100.000 soles de sus ahorros. Veo que el presidente es muy ahorrador, ¿no? Porque con tantos hijos y con familia numerosa es difícil ahorrar, ¿no? Es muy difícil ahorrar. Pero eso no es lo único sorprendente. Ahora sabemos quiénes son los amigos empresarios del presidente que aportaron casi un millón de dólares para la construcción y el transporte del denominado Cristo del Pacífico. Se trata nada menos que de la empresa brasilera Odebrecht. Odebrecht entró al Perú en el primer gobierno del APRA y empezó a hacer algunas obras con ElectroPerú. Odebrecht es una empresa muy cuestionada en el mundo entero, muy grande, muy importante, pero también muy cuestionada y que tiene la característica de pagar comisiones ilegales en muchos de los casos. Es una empresa además que tiene juicios con el Estado peruano en el Perú. Y por lo menos el Estado peruano no debería contratar con ella mientras no resuelvan los juicios que tiene con el Perú. Odebrecht es parte del consorcio que en los últimos años se ha encargado de construir la carretera transoceánica sur y que actualmente está a cargo de la construcción del tren eléctrico. Además es la empresa que se adjudicó el proyecto Olmos con una inversión total de 247 millones de dólares. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, entre el 2006 y el 2011 esta empresa brasileña facturó más de 170 millones de soles en el Perú, lo que la ubica en el puesto 16 entre los más de 200 mil proveedores del Estado peruano. Según esta resolución ministerial firmada por la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, en abril, el gobierno acepta la donación de 833 mil 437 dólares, con la finalidad de contribuir al mejoramiento urbanístico de la ciudad de Lima a través de la colocación de la megaestructura en el Morro Solar. Casi un millón de dólares de donación. Ese tipo de empresas no regalan nada, son inversiones que hacen o comisiones que devuelven. Ese millón de dólares que ha regalado es un sobreprecio que hoy le ha cobrado el Perú por la interoceánica o por el tren eléctrico o por Olmos o muchas otras obras que está haciendo en el Perú y que empiezan con un presupuesto, Odebrecht, y las termina con otro presupuesto mucho mayor, sin justificar muchas veces la diferencia. De tal manera que Odebrecht no regala nada. Además, la resolución ministerial establece que la donación de Odebrecht esté libre de impuestos. Es decir, que la empresa no ha pagado ni el impuesto general a las ventas, ni el impuesto selectivo al consumo, ni los derechos arancelarios por la importación de las piezas de la estatua desde el Brasil. Todo ha podido hacerse a través de una colecta abierta, pública, transparente y con excepción de impuestos para este tipo de obras. Pero no de una manera secreta, reservada y una empresa además que contrata con el Perú y que es sumamente cuestionada. Es una estatua de 37 metros que se pone de la noche a la mañana sin haber consultado a nadie como un regalo, una sorpresa. Cuando hablé con el ministro, el viernes hablé con el ministro de Cultura, con el doctor Juan Ocio, con quien trabajamos muy bien, me dijo que eso había sido un regalo, un regalo de Brasil al Perú, al presidente en concreto y que el presidente se quería despedir dejándonos esa sorpresa en Lima. Bueno, pero Lima tiene una alcaldesa y las cosas se consultan. La alcaldesa Susana Villarán expresó su disconformidad con la colocación del faraónico monumento en el Morro Solar y sugirió que como se trata de una donación de Odebrecht, se coloque en una de sus obras en territorio peruano. ¿Se va a retirar, señor presidente? Yo voy a estudiar hoy día las competencias, voy a hablar con el presidente, por supuesto, hablando se entiende la gente. Si es una estatua que está entregando Brasil como un regalo al presidente de la República, hay otros lugares donde se puede colocar. Por ejemplo, se pueden colocar en la interoceánica, que nos une a los dos, sería un símbolo muy bonito de la unidad entre Brasil y Perú. Sin embargo, la presidenta del Consejo de Ministros, que firmó la resolución aceptando la donación de Odebrecht, le dijo a la alcaldesa que ella no tiene competencia en la materia. Las competencias las establece la ley. En este caso, la competencia para la autorización respectiva le corresponde al municipio de Chorrillos, el mismo que la ha expedido sobre la base de las autorizaciones previas técnicas. Entonces, en verdad, yo respeto mucho la opinión de la señora alcaldesa, pero me parece que ella estaría reclamando una competencia que ya está ejercida. Además de las suspicacias generadas por la presencia de la brasileña Odebrecht como donante del Cristo gigante, hay consideraciones estéticas y paisajísticas que no pueden dejarse de lado. Las redes sociales, muy activas desde la última campaña, también son escenario del debate. Páginas como No a la Estatuisación del Morro y No al Cristo de Alan ganan seguidores con rapidez. Internautas que han rebautizado con sarcasmo al faraónico monumento como el Cristo de lo robado o el Cristo de Gordovago. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Uni han iniciado una recolección de firmas con la intención de hacerle llegar al presidente un memorial expresándole su oposición a la instalación del coloso. Yo hubiese preferido una estatua de Santa Rosa de Lima, patrona de América y de Filipinas, de San Martín de Porras, o sea, de santos peruanos limeños, que un Cristo que viene de fuera, que ya es famoso en el mundo porque es un Cristo redentor, corcovado, de Río de Janeiro, que es una de las tantas maravillas del mundo moderno. Yo hubiese preferido una cosa más auténtica, más peruana. Además, si bien el presidente fue enfático en señalar que toda la inversión había salido de su bolsillo y del de sus amigos brasileros, la imponente estatua va a requerir gastos fijos en rubros como electricidad para iluminarlo y mantenimiento. El año pasado, Brasil restauró el Cristo de Corcovado de Río, titánica labor que costó nada menos que cuatro millones de dólares. ¿Va el presidente a poner de la suya para darle mantenimiento a un monumento de dimensiones proporcionales a su ego? Es otra de las interrogantes que nos deja el Cristo del Pacífico del presidente García.